Los líos que se vienen para los presidentes del Senado y Cámara Las declaraciones del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, UNGR, Snyder Pinilla, tienen en problemas a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes. La Procuraduría General de la Nación, anunció que se ordenó el inicio de las actuaciones disciplinarias que sean pertinentes por el presunto recibo de una millonaria suma dinero a manera de soborno para dar vía libre a las reformas de Gustavo Petro. Los funcionarios que serán investigados son el presidente del Senado, Iván Name del Partido Verde y el presidente de la Cámara de Representantes, el liberal Andrés Calle. También la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación previa por el mismo caso contra los congresistas Name y Calle. La sala especial de primera instancia del alto tribunal sería la encargada de recibir una acusación si se encuentran méritos para hacerlo. Los partidos de los congresistas también han iniciado indagaciones por las denuncias de Snyder Pinilla. El veedor de Partido Liberal, Rodrigo Llano, ha solicitado al Consejo Nacional Electoral que se inicie una investigación contra el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. En el día de hoy, en todos los medios de comunicación, está una denuncia contra el representante liberal Andrés Calle, por presuntamente haber recibió un dinero en un caso de corrupción en el departamento de La Guajira. Incluso me informan que ya la Corte Suprema de Justicia ha abierto una indagación preliminar sobre este representante y varias personas más, a quienes se ha señalado de hacer parte en dicho caso. Esta abeduría considera que amerita abrir, por parte del Consejo Nacional de Control Ético, una indagación preliminar con miras a esclarecer si el representante Calle o cualquier otro afiliado a nuestra colectividad está implicado en tan escandaloso caso. Por parte del presidente de Senado, Iván Name, del Partido Verde, será investigado por la Comisión Ética de su colectividad, así como también Sandro Ortiz que pertenece a ese mismo movimiento político.